¿Qué tal guachines? El día de hoy vamos a ver la Ultimate Edition de Bianca Belair, papá. La primera figura a Women's que le hago un video propio, boludo. Así que dicho todo esto, vamos a ver la figura más de cerca, mapurri. Bueno, empecemos viendo el empaque que como pueden estar apreciando, vemos la figura en todo su esplendor, con todos sus accesorios expuestos. La verdad que me encanta la cantidad de accesorios que viene, boludo, es una cosa bestial. Y nada, los accesorios que vienen son dos cabezas intercambiables, contando la que tiene puesta, seis manos intercambiables, contando la que tiene puesta también, unos aritos, unos anteojos, un moño y obviamente el traje de entrada que de tela y está hipitácula. Viendo la figura así tal cual, la verdad que se ve muy bien, no lo voy a negar. Las proporciones están excelentes, lo único que me molesta es que ¿Dónde está la articulación de mariposas, papá? Ya venimos como 13 series más o menos y todavía no hay articulación de mariposas en las Women's. O sea, sí, son muy articuladas todo lo que quieras, pero todavía sigue siendo un Elite Collection. Esto es un Elite Collection, boludo, no me van a decir que no. No tiene la articulación de mariposas que es como lo principal, lo esencial de las Ultimate Edition. Es como, sí, viene con 80.000 accesorios, todo lo que quieras. Pero falta eso, Elite, dale. La tele es media pila, Martín, no sé, pero tú. Pero sí, el molde está muy bien logrado, me encanta. Otra cosa que me molesta son las rodilleras de mí. No sé por qué siguen usando esas rodilleras, boludo, porque te limita un 100% la figura. Una tremenda cacada. Pero de nuevo, en general la figura se ve muy bien. El molde que usaron es el adecuado y dentro de todo Bianca se ve igual que lo vemos en la tele, boludo. Acá podemos ver la figura posada. La verdad que también, o sea, me gusta porque dentro de todo está bien lograda. Como les digo, el molde no se ve ni tan grande ni tan chico. Me parece perfecto el que usaron. Vemos también que tiene el moño en la cabeza, uno de los adecuados con los cuales viene esta figura. Y le pusieron la cabeza que no está sonriendo, sino la seria. Esta dentro de todo no me gusta tanto porque siento que no capta a la perfección el rostro de Bianca. Pero está ahí, o sea, sé que está ahí, pero no me gusta mucho. También no se llega a ver tanto porque literalmente le hago zoom a la imagen, boludo, y se ve todo pixelado. Pero en los labios tiene unos detalles de color negro y rosa. Un detallazo, papá, chiquitito, pero que se agradece. Y bueno, también vemos el attire que obviamente está espectacular. Me encanta, muy llamativo el rojo con el amarillo, siempre funcionan. Vemos que tiene una boca enorme en la parte de enfrente. Después vemos que de la cintura para abajo también tiene muchos besitos o labios, boludo, yo que poronga sé cómo decirlo. Y vemos que en la rodillera derecha dice EST. Un detalle chiquitito también, pero que se agradece que esté ahí. Después si vemos en la parte de atrás podemos observar que sí, efectivamente, el traje está esculpido. Algo que se agradece porque yo le dije 80.000 veces. Pero el afro de las women casi siempre sus attires terminan siendo pintados y ni siquiera esculpidos. Así que verlo así me gusta un montón y me agrada. Vemos que también están sus alitos puestos en la figura para que, nada, se siga viendo qué tan bien se ven. Y dentro de todo se ven bien, o sea, no lo voy a negar. Se ven súper grandes, pero son unos accesorios tan chicos y que tienen pinta de que los perdés al toque. Así que tengan cuidado cuando compren esta figura, boludo. Si seguimos viendo detalles podemos ver que tiene más besos en la parte de la espalda. Este seguramente es por Monteford. Y bueno, en la parte de atrás vemos que dice EST de nuevo. Lo más llamativo de la figura obviamente es el traje de entrada. Que como pueden estar observando es una locura, boludo. Me encanta. Muy bien logrado. Se ve súper bien. Es el mismo material que la figura del Seth Rollins Ultimate Edition en la parte de adentro del traje. La verdad que se ve súper bien, boludo. Me encanta. Y que tenga esos hilos de color amarillo también. Hacen que sea un poquito más llamativa la pieza y resalte mucho más en tu colección. Así que por ese lado me encanta. Y el headsken, no lo voy a negar. Este sí se parece a Bianca. Me encanta. Es de mis favoritos de toda esta figura. Y bueno, como no, obviamente lo más característico de Bianca Belair es su coleta enorme, boludo. Que literalmente podemos ver que hasta la figura la está agarrando con la mano porque es enorme. Pero sí, realmente es una muy buena figura. Me encantan los accesorios que vienen. También complementan a la perfección claramente por el momento de la figura definitiva de Bianca Belair. Siento que Mattel hizo un muy buen trabajo. Lo único que me molesta son el tema de las rodilleras. El headsken que está de forma seria. Y obviamente que no tenga la articulación de mariposa. Porque de nuevo, estamos hablando de un Ultimate Edition. Y ya pasaron bastantes series desde que se incorporó la articulación de mariposa en los restos. Así que dale, Mattel. Metele un poquito más de onda porque ya pasaron una onda de serie, boludo. Y esto es literalmente un Elite Collection Premium. ¡Sí, cabrón! Pero bueno, déjenme en los comentarios qué piensan de estas figuras. ¿Se la van a comprar? ¿No les interesan las womens? ¿Quieren solamente tener womens de la serie Ultimate Edition y no Elite Collection? Los leo. Personalmente, como ya dije antes, quiero solamente los Ultimate Edition hoy por hoy. Así que si le hago una oferta, capaz que la termino comprando. Así que dicho todo esto, muchas gracias a todos por el video. Si les gustó, ya saben, suscríbanse, denle like, comenten. Y también aquí en la campanita para que el tutorial se dice cuando subo videos al channel. Dije eso muy rápido, boludo. Me trabé todo. Muchas gracias a los miembros del canal que son Ray Versa Robin y también César. Si querés ser miembro, podés serlo ahora mismo por solo 15 pesos Argentino Mapurri. Realmente te doy a agradecer muchísimo. También seguí en mi Instagram, no seas boludo. Siempre aviso cuando subo videos. Además de que vendo alguna fría, así que soy mi país, Argentina. Y dicho todo, esto ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.